Señor, tú me llamaste para ser instrumento de tu gracia, para anunciar la buena nueva, para salvar las almas. Instrumento de paz y de justicia, pregonero de todas tus palabras, agua para sanar la sed hiriente, mano que bendice y que ama. Señor, tú me llamaste para sanar corazones heridos, para gritar en medio de las plazas que el amor está vivo, para sacar del sueño a los que duermen y liberar al cautivo. Soy cera blanda entre tus dedos, haz lo que quieras conmigo. Me quieres para abolir las guerras y aliviar la miseria y el pecado, para amar a los hombres que tu padre me diste como hermano. Señor, tú me llamaste para salvar al mundo ya cansado, hacer temblar las piedras y ahuyentar a los lobos del rebaño, para sacar del sueño a los que duermen y liberar al cautivo. Señor, soy cera blanda entre tus dedos, haz lo que quieras conmigo. Lo que quieras, Señor, hazlo conmigo. ¡Gracias!